La provincia de Alicante continúa con su escalada de precios y marzo se ha cerrado con los alquileres por las nubes, alcanzando máximos históricos situándose a la cabeza de España. Hacerse con una vivienda en Alicante no es ya tarea fácil. A la baja oferta se le suma un precio abusivo en las zonas más cotizadas. En el centro de la ciudad o en la playa de San Juan, el precio medio del metro cuadrado ya supera los 2.300 euros, mientras que otros barrios como Vista Hermosa ya se acercan a los 2.000 euros. Esta situación afecta principalmente a los más jóvenes, que deben dedicar más de la mitad de su salario al alquiler si quieren vivir en solitario. Por este motivo, se ven abocados a compartir piso o posponer su emancipación. Desde el sector inmobiliario se achaca esta subida de precios a la caída de la oferta de pisos por el temor de los propietarios a los impagos, que hace que retiren sus pisos del mercado. Pero, por otro lado, la demanda sigue creciendo provocando el consiguiente aumento de precios. Así, en plena escalada de precios, los ciudadanos tienen que hacer frente a la cesta de la compra, el combustible, la luz y ahora el alquiler de una vivienda.